La chonta, ¿quién es la chonta? Hace miles de años siempre he tenido la chonta y un bastón para la danza y hasta ahora sigue lanzando y si el bastón no lo utiliza para danzar entonces nosotros cuando vamos a correr con el bastón de la chonta estamos lanzando, todos estamos lanzando encima de la pachacuera por ejemplo, ustedes bailan, son de la música las personas bailando en otro lugar, ¿qué hacemos? una hora, media hora, dos horas, viste?